Una auténtica caja de sorpresas cerró la tercera etapa de la gira universitaria de tenis El torneo media 2019 que llegó a su fin este martes en las canchas duras del club campestre En el cuadro varonil, el tapatío Mauricio Rivera coronó un impresionante torneo En el que batió antes al número 1, luego dejó fuera al número 3 y ahora se impuso al número 2 para coronarse en el cuadro varonil Mientras que en las damas, Estefanía Fuentes del TEC de Monterrey hizo buenos los pronósticos para superar a María Colorado En un partido que igual que el de varones se fue a 3 sets Estas son las palabras de Mauricio Rivera, el monarca del torneo quien dedicó el triunfo a un desaparecido mentor Al que apreció mucho en su estadía antes en Mérida Pues si es muy importante para mi porque llevaba ya más de un año que no ganaba un torneo individual Desde que jugué mi primer torneo fue el que gané Entonces de ahí me costó, llegué a finales, semifinales, cuartos, así Entonces me costó seguir el triunfo Pero en este torneo estaba muy enfocado más que nada por un profesor que tuve aquí cuando viví Que falleció hace meses, entonces este torneo era muy importante para mí para dedicárselo a él Además, le ganaste al número 2, luego en la final le ganas al número 1 En cuarto de final le gané al número 3, en semifinal le gané al número 1 y en la final le gané al número 2 Carpenter es un jugador bastante experimentado del circuito y más que nada, aparte de un gran amigo Es alguien que también vivió aquí conmigo en esas épocas, entonces es muy importante para nosotros Estar en la final juntos y sobre todo compartir el resultado Mérida te trae gratos recuerdos La verdad es que sí, muy buenos recuerdos Viví aquí dos años, entonces es algo que me estoy muy familiarizado en el calor, en el mar y todo eso Entonces me ayuda mucho estar aquí de vuelta ¿Y el nivel del torneo es muy elevado? La verdad es que sí, muy elevado, compitieron más de 70 jugadores de distintas universidades Como de Ciudad de México, desde Guadalajara, Puebla y otras entidades muy fuertes en tenis Pero bueno, es muy bueno llevar un buen resultado no solo para mí, para Guajada, sino para mi universidad El profesor que fue tu guía aquí en Mérida, ¿cómo se llama? Armando Corona, era un profesor que nos ayudaba en la parte académica, en la institución de tenis donde estuve aquí Gracias por vernos Gracias por vernos Ad network Hola ¿Qué другой Por qué Hala